A mí me dolió mucho porque perder el trabajo era muy difícil, yo tengo un solo amigo, a mí mismo mi padre, nunca me falló. Yo vine acá hace unos cuantos años, con una maleta llena de sueño y esperanza. Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo video. Bueno, hoy nos venimos a Los Pagos de Rosario del Tala, vamos a ir a una zona rural muy cerca de aquí, a conocer a Cuchi, un amigo, un nuevo protagonista de este canal. Este lugar siempre me llamó la atención, cada vez que cruzamos por aquí, entonces yo dije, bueno, vamos a empezar el video en este punto, la verdad que es un lugar muy lindo, que se puede apreciar mucho la naturaleza, la verdad que me encanta, y hay unos arenales increíbles. Hoy salimos en familia. ¿Les gusta ir al campo a filmar? Sí. ¿Vamos a hacer un video ahora? Sí. Bueno, ¿qué tenés para decir Valerio? Que se suscriban al canal. ¿Y vos Malé? Para llegar a los 100.000. Bueno, ¿vamos? Sí. Bienvenido. ¿Cómo le va? Un gustazo. El gusto es mío. El gusto es mío. Bueno, nosotros hemos llegado acá a este pavo, no sé si esto pertenece a Rosario Tala o es Égido, sería. Égido, Égido I, claro. Égido I, Rosario Tala. Sí, sí. Bueno, Cuchi Sánchez, ¿su nombre? Yo me llamo Luis Alfredo. Luis Alfredo. Sí. Este, Cuchi, de gente de nacer. ¿Usted viene de los pavos de Altamirano? Yo soy, sí, criado en Altamirano, criado en Altamirano, sí, 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 mi pago de origen, yo acá vine en el 78, vine a este lugar, me creé en la estancia de Raibón, la estancia vieja. Nosotros siempre decimos que llegamos a estos lugares o a conocer a personas como usted, porque otras personas nos hacen llegar hasta acá. Ahora quisiera saber por qué, por qué hay ese aprecio así de usted en los distintos lugares que por ahí nos han comentado. Y yo creo que por la trayectoria que uno tiene, de tantos años, siendo útil al necesario, gracias a Dios, muy andador en los caminos, tropero desde gurís chiquito con mi padre, después cabalgatero. En el año 88, nos juntamos un grupo de amigos, formamos un centro tradicionalista, lo que es el tanero. Y bueno, en el año 93 se inauguró ese campo, se compró un campo, inauguró y bueno, y está en pie. Así que muchísimos años fui, 12 años consecutivos trabajé para el tanero. Los últimos 6 años fui presidente, delegado de los jinetes del departamento Tala, desde el año 92 hasta el 2000. Y bueno, tuve la suerte de ir con los jinetes que en alguna oportunidad eran de los que representaban a mí, al departamento Tala, llegar a Jesús María. Así que una vida rodeada de todo lo que es este movimiento tradicionalista. Sí, y hasta ahora sigo llegando en los desfiles, cuantos desfiles hay, siempre estoy participando. Bueno, siempre he invitado en distintos lugares para ir. Veo que usted usa las bombachas anchas. Todavía, todavía sí. Eso ya no se ve mucho. No, no sé, y Lazaro Moreno lo dicen, los paisanos de ahora tienen otra estampa. Las bombachas anchas pasaron de moda, ya nadie hace nudo, tampoco el pañuelo, viste. Y bueno, cosas, viste, pero son modas, son modas. Es lo mismo que, como se ve, yo uso mis caballos con la cola larga, o despuntada abajo del garrón, viste. Uso los caballos con la ranilla larga, otros no. No, la mayoría de la gente es joven, hoy anda con los caballos la cola atada. Para mí no es del entrerreano, no es del entrerreano, porque esos caballos, la cola recogida, sí, es de los caballos polos, que es un deporte inglés. Si bien es cierto que está arraigado acá en nuestro país, pero es un deporte inglés. Y si nosotros somos entrerreanos, somos argentinos, no podríamos andar haciéndole un homenaje a los ingleses cuando nos han invadido las Malvinas, cuando nos mataron un montón de hermanos. Pero bueno, pero son modas, y hay que aceptarlas. Usted me comentó esto de la cola del caballo, como entrerreano, ¿qué más habría que podríamos destacar como una cualidad o una característica del entrerreano? Igual lo del entrerreano, el poncho que dice, dice que cuando Urquiza lo derroca a Rosas, entró triunfante en un caballo moro, en un caballo moro que se lo había regalado el capitán Ramón González. En un caballo moro y con un poncho blanco, como queriendo afianzar la libertad o la amistad, con un poncho blanco. Por eso se dice que, bueno, hoy día acá se usa cualquier poncho. Ahí tengo sobre la cama un poncho jujeño, que me lo regaló un amigo, y en una oportunidad que fuimos a Villa Urquiza, para nada, andaba un hombre que era del norte, y me dijo, le compro el poncho, se lo compro. Dice que es un poncho jujeño. ¿Ah, lo llevaba puesto? Sí, porque hacía frío. No, no lo vendo, porque es un regalo de un amigo, y los regalos no se venden ni se regalan. Es así. Y entonces me dice, eso es un poncho puyo. Sí, le voy a hacer un poncho puyo. Y otro amigo que estaba al lado dice, ¿qué quiere decir puyo? Poncho puyo, puyo es una palabra quichua, quiere decir grueso. Eso quiere decir grueso, poncho puyo. Jorge Cabruno cantaba, para que no me olvide, me dio su anillo de filillama, y le dejé de recuerdo mi poncho puyo sobre la cama. Esto es el puesto de una estancia, o de un campo, qué sé yo. Yo vine acá hace unos cuantos años, el 15 de octubre del año 78. ¿Vine a trabajar a este lugar? Vine a trabajar. Acá vine a trabajar. Vine solo. Conservo cuatro cosas que traje en aquel momento, porque era un jovencito, tenía 22 años, con una maleta llena de sueños y esperanzas. Sueños que se cumplieron, y la esperanza también. Aún conservo cuatro cosas. Una tijera de tussar que traje. Un catre de lona, de catre. Una cobija, y una cuchilla de marca campo que tengo. ¿Eso lo conservo al día de hoy? Eso hasta hoy lo conservo. Es mi patrimonio. ¿Usted llegó a este lugar a trabajar como peón de campo, o puestero? No, como peón rural. Como peón rural. Para todo trabajo, peón general se le llamaba en ese momento. Hacer lo que hubiera que hacer, alambrar. La hacienda, sobre todo el trabajo. Lo mío siempre fue la hacienda, ¿no es cierto? Domaba. Muchísimos caballos, gracias a Dios. Y acá estoy hasta hoy. ¿En ese momento cuántas hectáreas tenía el campo que vino a trabajar? Y yo llegué a cuidar casi mil hectáreas de campo. ¿En este mismo lugar? No solamente acá, porque los campos estaban repartidos, había campos arrendados, había en la zona de Nogoyá, había en la zona de Saucésur, campos, y todo se hacía a pata de caballo. No era que, o como hoy, que tenemos un vehículo para andar, que tenemos un teléfono, un negocio. Es el falcón de mi padre, y se lo tuvimos que quitar al viejo, porque hasta los 80 años le dieron el carnet de conducir, y después él andaba, anduvo como 5 años sin carnet, y bueno, un día tuvimos que decirle que una reliquia, que no podía andar más, porque era un peligro que anduviera sin carnet, así que bueno, llevó algo. ¿Su padre está vivo, digamos? 91 tiene mi padre. 91. 91 tiene mi viejo. Y es luz, está bien lúcido, un hombre de campo, de todos los oficios en el campo, y muy campero, muy campero. ¿La boleadora se tira de atrás? Y depende a qué. Porque si se tira al costado, es que lo quiebra. Y bueno, pero si se tira, si el potro pasa así, o lo que sea, tiene que ser muy exacto, y es peligroso así. Entonces, si vos tirás de atrás, vamos a ir para el ñandú, que es esto, estas son las ñanduceras, que son hechas de plomo, hechas en un huevo de gallareta. Estas las trajo mi padre en el año 55, por ahí, de Santa Fe. Son santafesinas. hechas en un huevo de gallareta. ese no los había visto nunca. Bueno, este es para el ñandú, y al ñandú se le tira de atrás, se le tira de atrás, cuando cruza el ñandú, se le tira de atrás, y se le tira el cogote, y ahí se enreda con... se le pega una enroscada, y al potro, también, lo que pasa es que, claro, vos tirás de atrás, no tiene que tener mucha, mucho brazo, mucha, mucha certeza, debe ser una persona que sepa tirarlo. Yo no... nunca fui... para el ñandú, sí, fíjate vos que sí, que yo me quería en una estancia, el Raygón, que está acá, en el Altamirano, y le pedimos permiso a la vuelta al patrón, que había mucho, ñandú, con un muchacho amigo, que ya habíamos goleado alguno, y me dice mi padre, pídale un permiso al patrón, porque los va a descubrir, dice, y los va a retar. Entonces le pedimos permiso, un día. El patrón le nos da permiso para desplumar un ñandú. ¿Para qué lo quiere? Para comprar un par de botegomas, valía mucho la pluma. La pluma. La pluma valía, claro. Y un día, juntando la hacienda, aparece un ñandú, macho, grandote. Dice, a ver mis pichones, ¿de qué tal? Y el moncho pai, mi compañero, que era un poco más chico que yo, de goloso, le tiró el cruce, y le derró. Y yo le dejé, que se fuera, y le tiré de atrás. Y a poco de metro, cayó el ñandú. Y dice, ¿Dónde está? Estos grises ya están entrenados, porque yo ya he visto años. Ya está, ya está. Ya le tenían las manos. Ahora, ¿se compró las botas de goma? Pero, ¿fijaste vos que no? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Está comprando un par de botas de goma. Mirá lo que valía, lo que valía, el plumaje de un ñandú. Se sacaban los balones nada más, la pluma larga, y te pesaban, pesaría 300, 400 gramos. Hoy un par de botas de goma vale 10.000 pesos. Así que mirá lo que valía. Igual que la cerda de un caballo. Mi padre era domador, y cuando tuzaba un potro, que era la cola y el tuzé, se compró un par de alpargatas. Hoy un par de alpargatas vale 7.000 pesos. Claro. Y hoy hay que quemarla. ¿En la cena la tienen que tirar o quemarla? La tienen que quemarla. La lana, yo tengo la lana ahí de las ovejas, porque ya no... Sí, antes se vendían los vellones. Y no, pero no, ni siquiera te la levantan, ni de regalo te la levantan. Esta es la que usamos para las cabalgatas. Las cabalgatas siempre se llevan en el caballo. Y tiene la marca mía, mis iniciales y la marca, ¿viste? Eso es trabajo mío de hace muchísimos años. Pero bueno... Así que hace un poco de trabajo en Guadalajara. Así es mucho, así es mucho. Ahora ya no. Aprovecho. A ver, a ver. W. No. Cañón Bú. Cañón Bú. Cañón de la vieja. Una de estas revillas, en una oportunidad me la regaló una de estas dos. Una de estas dos. Esta. Ajá. Esta, una vez yo estaba en Jesús María y me encontré con Carlito Zapata. Carlito Zapata fue uno de los primeros campeones de Jesús María. Un hombre que usaba una barba por acá. Muy tomador de vino. me dice Sí, hermano, vos sos entrerriano. Sí. ¿De qué son? De Tala. Yo una vez estuve en una jineteada, dice en Tala, dice. Y hubo un hombre que me atendió muy bien. Ah, mire usted, le digo yo. Dice, a mí me parece que le decían, los otros me dijeron que le hacían chanchos. No, yo le digo, capaz que cuchi. Sí. Y bueno, esas personas son yo. Hermano, nunca me voy a olvidar de esa tensión. Y bueno, nos tomamos un vino y al otro día aparece con una maletita griseta a raya, muy engrasada, y saca de la maleta, la saca de mí. Hermano, esto es para vos. Porque la tensión que vos me hiciste no voy a olvidar nunca. Con esta hebilla yo salí campeón en Jesús María. Quiero que la luzcas. Y le digo yo, pero yo no te la puedo aceptar que me la regales. ¿Qué querés a cambio? Nada, nada. Conseguí, me dicen, si vos podés una entrada para mañana porque no tengo. Bueno, yo le conseguí la entrada y le di 50 pesos en ese tiempo. Le digo, pero yo te prometo que el año que viene vengo con la hermana de este bicho. Y vine acá y le pedí a un amigo que tenía Juan Carlos Sosa que se me dejó a visitar Estrella. ¿Y te la copió? Ahí están. Y esta rastra es mi padre. La compró cuando tenía 15 años mi padre. Dice que era de un viejito. Muy bien. Así que esta rastra debe tener más de 100 años. Calculá que mi viejo tiene 91 y él tenía 15 años y era de un viejito. Y yo siempre la pretendí, la ignoraba la rastra de mi viejo. Pero él se la llevaba a mi hermano más chico y mi hermano más chico no le dio importancia. Y un día que cuando yo le presenté el cito este conmigo le digo, siempre estoy diciendo que quiero comprar una rastra de plata pero no me da. Dice, che, mi hijo, ¿por qué no te llevas la mía? Dice, si se la di a Víctor y no la quiso. Yo llegar a perder esto, me llegarán a quitar esto o me están quitando un pedazo de la vida de mi padre. Tiene mucha historia, muchísima historia. Yo cuando vine acá en el año 78, acá puse mi catre, pero no estaba esto. No estaba el hogar. No, no, porque era... Después de 27 años de trabajo, este... Los postres decidieron de liquidar todo y... A mí me dolió mucho porque perder el trabajo era muy difícil, ¿no es esto? Perder el trabajo. Y... En ese momento, en el año 2005, había una ley que... que no te podían despedir sino te pagaban doble la indemnización, ¿viste? Pero el patrón que yo tenía era muy bueno, cualquiera, tanto el patrón viejo que yo trabajé 17 años para el patrón viejo y 10 para el hijo del patrón. Este... Muy, muy buena, muy gente, muy buena. Entonces me dice, vas a tener que buscar un abogado, coche, dice para... Y le digo, ¿por qué tengo que buscar un abogado? No, es para que las cosas queden claras. Y yo, usted me va a pagar lo que me corresponde. No, si yo no quiero dejar ninguna ventana abierta para nada. Entonces, le digo yo, bueno, ya que está el patrón de la iglesia. ¿Mis vacaciones? ¿Cómo tu vacaciones? Y yo nunca, 27 años, nunca saqué vacaciones. Yo trabajé toda la vida. Nunca. Ah, pero si no hay ningún problema, te las vamos a pagar. Así que, ese año yo, para cobrar la indemnización, era 27 por 3. Y en el 2005, para cobrar 100 mil pesos. Era muchísima plata, eran como 30 y pico, 30 mil dólares, no sé cuánto. Entonces, ¿qué pretendés? ¿Querés campo? ¿Querés animales? ¿Querés el trator? Entonces, esto, esto. El puesto. El puesto. ¿Y con cuánto lo querés? Hasta donde me alcanzó, así que, desde ese momento, pasó a ser mío. Así que, la paga de sus vacaciones, todos sus años de trabajo, sin indemnización, fue el puesto. Es esto. ¿Y con cuánto, qué pedacito de tierra? Con 15 talleres de campo. 15 talleres. Fue muy duro. En esos momentos, fue muy duro, porque, hay que dar de un momento para otro, sin trabajo, sin sueldo, sin nada. Me quedó todo, digamos, me quedó la casa, el campo, la luz, y todo. Pero después, había que apagarlo todo. Yo antes tenía todo gratis, hasta que cumplí los 57 años, y justo salió la ley del peón rural, y me jubilé. Pero hoy la jubilación no alcanza para pagar la luz. ¿Y por hoy usted, que tiene un poquito de vacío, un poco de...? Tengo algunas vaquitas, las ovejas que viste vos hace un rato, caballo no tengo mucho, llegué a tener muchísimo, antiguamente, pero claro, cuando uno es espión grande, es más fácil que ser patrón chico. Esa es una de las realidades, porque cuando tenés campos creativos, podés tener un montón de cosas. Pero bueno, me defiendo, me defiendo, vivo tranquilo, manso. Mi padre, cuando yo me vine a trabajar acá, me regaló una, me dio una potranca, y me dijo, conserva la mijito, dice, porque está desciende desde la yegua que eran de mamita. Ajá. Fíjate vos, que mi padre tiene 91 años, y todavía conservo la... La sangre. La sangre de sus cabellos, son todos de confiado. Este sería hijo de... Tatara Nieto, andás a unos cuantos. Veo que tiene una canoa ahí que le gustaba la pesca. Sí, sí, me gusta, me encanta, me encanta, me encanta, y el río Gualeguay lo conozco desde allá arriba, desde la balsa... Hermoso el Gualeguay, Desde San Justo, desde San Justo hasta acá, y hasta el desmochado, lo conozco, bastante, bastante, bastante. Así que este... Hay lugares que son... son inhóspitos, y... Solamente, yendo por el río, vos podés... ¿Cómo es? Acceder a ciertos lugares. Apreciar. ¿Vos sabés qué? Yo de las veces que fui a Jesús María, me hice amigo de los grises, jovencito, y un día, uno, se fue, estuvo cuatro años en Alemania, por ahí, cuando volvió me dijo, Cuchi, voy a ir a visitarte, y lo llevé a... a visitar el Gualeguay, y me decía el cordobacito, no sabe la plata que tiene, no, ustedes, nosotros, para tener la arena, tenemos que picar la piedra, y acá ustedes, hay bancos de arena, sí, sí, lugares hermosos. Es una belleza, pero extraordinaria. Así que bueno, siempre les gustó la pesca, pero me estaba comentando que ya no, 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 y bueno, no voy casi mucho, muy poco voy, muy poco voy, porque este, en los años me han traído rugas, y han elevado mis melenas, pero más cambió mi rancho, que es casi una tapera. Decía Yupanqui, ¿no? Leña seca y arredura, que da gusto ver arder, cuidado con la leña verde, que no te ha de envolver, te pega hasta el chisquero, y no la vas a poder prender. Muy bien, qué sabio el rio de Yupanqui, qué barba, qué barba. Bueno, a usted le gusta mucho todo este tema, me dijo que había animado en algún momento, eventos y eso. Y sí, siendo joven sí, me subí a algún escenario y... Y por ahí lee mucho también, me contan. Sí, leo mucho, sí, sí, me encanta leer, me apasiona la historia. Yo fui, tengo tres grados en la escuela, y ninguno aprobado, ninguno aprobado, viste. ¿Cómo es eso que ninguno aprobó? Y bueno, te lo explico, yo empecé a ir a la escuela, en Antomirano ya, a los ocho años, viste, a primera, pero cuando yo fui, yo sabía leer y escribir, y multiplicar por dos cifras, y los chiquitos de ese momento, dibujaban el palito, entonces la maestra me dice, Luisito, vos tenés que pasar a segundo, porque, dice, ya sabés bastante, tenés que hasta ir a segundo, me pasa a segundo, estoy una semana en segundo grado, y fui con Julia, y también una semana, y me decía, no, no estás, estás para más, te voy a mandar a tercero, y me mandan a tercer grado, y andaba muy bien, pero, vino una directora nueva, y dijo que los grados había que cruzarlos, y me mandaron de nuevo a primer grado, otra vez a dibujar el palito, y bueno, y ya estaba para cumplir diez años, y mi padre le salió con una atropeada larga, y me fui con él, y no volví nunca más a la escuela, así que tengo tres grados cruzados, en un año, pero ninguno aprobó, ninguno aprobó, así, esa es la escuela que yo estoy, esa es la escuela, ¿te pusieron a prueba Mauro? ajá, parece que me va a tocar hacer amigos, pero bueno, encantado, encantado de estar en este lugar, y compartiendo con la gente, ¿no? porque mirá, 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 mirá cómo se carga, mirá, este es un ramitón, este es el ramitón, que decían, ramitón, y era con bala, y les parecieron, un paracartucho, ¿viste? claro, viejo, 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 hace poco vino un tipo militar, fue la que le llevaba para costa, le digo, señor, le digo, hágame el favor, deje el arma ahí, le iba a preguntar, ahora que veníamos hablando, usted tiene muchos cuchillos, y cosas que colecciona, que me dice que en su mayoría, son todos regalos, sí, me hace pensar que tiene muchísimos amigos, y gracias a Dios, creería que sí, y yo no sé si son todos amigos, porque amigos, yo tengo uno, y lo tengo vivo, mi padre, ese nunca me falló, y después tengo muy buenos conocidos, muy buenos conocidos, buenísimos conocidos, que conocido de una cosa, y amigo de otra cosa, el hombre es campero, nosotros campero, yo conocí acá, en este lugar, dos personas, dos personas, que las voy a nombrar, uno se juega a visitar estrellas, hace un tiempo, Misael Velázquez, ese es el hombre campero, campero no en ese sentido, porque era un hombre, de a caballo, de mucho lazo, muy trabajador, y un tipo de conocimiento, en el campo, le contaba una anécdota, que andábamos, él trabajaba, en una estancia acá cerca, y yo me iba a ir un día, a visitarlo, y me dice, estuvo curando unos terneros, era ya esta época, y había moscos curando unos terneros, y me dice, che compadre, vos te das cuenta, que aquel molino, que está allá, está girando muy rápido, dice, vamos a ir a verlo, y dice, pero para mí, no puede ser, porque no hay mucho viento, y fuimos a ir a que se había cortado, la varilla del molino, estaba liberado, estaba liberado, y era rapidísimo, entonces vos te das cuenta, que es una persona, campera, capacitada, ¿viste? Otra persona, que capaz que sabe hacer, el mismo trabajo, que él no se hubiera dado cuenta, entonces, a eso es a lo que yo refiero, mi padre como ser, era un tipo, que él salía, en si se acababa, y salía con un hacha a los tientos, y volvía con un palo, a la rastra, pelado y todo, cavaba un palo, un pozo, plantaba un palo, colgaba un portón, sin, sin nivel, ni plomada, y no tocaba la tierra, ¿viste? sabía hacerlo, sabía hacerlo, bueno, a eso es a lo que yo me refiero, y, y por eso, a veces dicen, campero, alguien que nada más, que lo vieron, que se puso un sombrero, ¿viste? Sí, entonces, entonces hay mucha diferencia, hay mucha diferencia, yo como siempre, yo, yo no me considero campero, campero, me considero, yo sí, creo que soy un hombre de campo, ¿qué le falta a usted para dar ese escaloncito más ahí arriba? Para ser campero, como mi padre nunca, como mi padre nunca, veo que tiene una gran admiración por su padre, es mi mejor amigo, o mi amigo, como te dije hoy, yo tengo un solo amigo, a mi amigo, a mi amigo, mi padre, nunca me falló, y lo tengo hasta hoy, ¿lo disfruta? Te llevo acá, ¿lo disfruta poder compartir con él? Sí, 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 mi viejo, mi viejo, este, bueno, ojalá que, que me dure unos años, ya tiene sus 91, y anda, paso cortito, es como, dice, el tata está viejo, lo vive esa noche, amar su cigarro con dificultad, pero bueno, pero lo tengo, es mi viejo. La ilusión mía, venir a trabajar, y poder formar un hogar, porque el tata viene solo, ¿viste? Y después con el tiempo, como pasa con los pájaros, van creando sus alas, y de a poquito empiezan a volar, y el patrón viejo, siempre me decía, aprovechar, 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 que es un momento que se pueden aprovechar, y era cierto que se podían aprovechar, y ellos me dieron, él me dio la posibilidad de que ellos pudieran progresar, y vos sabés que yo, un momento, en aquellos años, porque como se vendía leche, se trabajaba en soga, todas extras, ¿no? mi mujer tejía, hacía ropa, nosotros el sueldo lo sacábamos libre, y de vez en cuando, con el sueldo que se cobraba, se podía comprar una vaca con cría, ¿viste? Y una vaca con cría, vale un millón de pesos, y ahora si está lejos, y ahora si está lejos, lo que gana un pión rolar, lo que está ganando 300 mil, y también el tema de los campos, vos dejaste vos, que yo compré a un amigo, que se quería ir al pueblo, porque se fue estudiado de enfermero, y vivía en el campo, le compré una quinta de 7 hectáreas, y me pidió 500 pesos la hectárea, en ese momento, en el año 84, por ahí, y bueno, yo te lo compro, pero yo toco vender animales, y vendieron a Quillona, que vendía, venía machorro, no sé si sabés lo que es una vaca machorro, y se le ofreció un carnicero, me gustaría que lo explique igual, si quiero, después, y me dice, el animal gordo, yo le pago un kilo, un peso el kilo, y la pesamos a la Quillona machorro, le pasó 580 kilos, o sea que yo compro, con una Quillona compré una hectárea de campo, hoy, no compras ni, una maceta, no, ni una maceta, ¿viste cómo cambiaron los temas? el tema de la vaca machorra, es cuando, por X cuestiones, ya sea por la brosulosa, o por lo que sea, malpare, se preña, y malpare, ¿no es cierto? y a veces ni siquiera agarran cría, algunas no agarran cría, porque supuestamente tienen las trompas atadas, o anudadas, según los veterinarios, yo no soy veterinario, pero bueno, sé lo que es, ahora siempre me consideré, una persona de a caballo, de a caballo así, de a caballo así, hasta hoy, hasta hoy, sigo siendo un hombre de a caballo, nada más, pero no jinete, no jinete, no jinete y no campero, hombre de campo, muy bien, muy bueno, buena charla, me dio la responsabilidad hoy, de aquí en su casa, encargarme de la asada, vamos a pinchar, a ver qué pasa, es bueno, usted sabrá, vamos a ver qué sale, ¿cómo? y si está crudo, no me invite más, no, si sé que está crudo, dejamos y hacemos un puchero mañana, qué problema va a haber, bueno, bueno Cuchi, agradecerte por habernos recibido, a mí, bueno a mi familia, los has tratado muy bien, también, nos hemos sentido como en casa, así que, eso es lo más lindo, que tiene todo esto, que nosotros hacemos, encontrarnos con gente como usted, y bueno, yo qué puedo decirte, agradecido de usted, que sin conocerlos, y por cuestiones de un amigo, vengan, ya le mandamos un saludo, a Jesús Castro, por supuesto que sí, es el responsable, de que estemos, es el padrino, es el padrino, de este encuentro, pero lástima, que es claro, que nos vino, trae el asado, no trajo el asado, y cómo estuvo, cómo salió, el asado, ¿aprobé? no sé, yo qué compito, no comiste, no, agradecido a ustedes, que sin conocernos, hayan venido a mi rancho, y bueno, y como dije antes, las puertas de mi rancho, siempre están abiertas, a veces puede estar cerrada, pero hay que empujar, y entrar nomás, las puertas están abiertas, siempre para la gente, humilde, y que quiere estas cosas, y tengo que felicitarte, por lo que haces, porque sería muy, muy dañino de mi parte, no felicitarte, por estas cosas, que hacía tanta falta, a nuestra identidad, a los hombres que, que vivimos en el campo, que, un gustazo, hermano, te felicito, a vos, a tu compañera, a tus hijos, que, hayan venido a mi rancho, y, una alegría hermano, un gustazo, un gustazo,